Alisado natural con tres ingredientes, una taza de leche cremosa de coco, una cucharada de maicena, dos cucharaditas de aceite de jojoba o el de tu preferencia siempre que sea capilar, bien puede ser aceite de argán o de almendras dulces. Lo movemos muy bien hasta obtener una pasta homogénea, lo pasamos a nuestro refractario para entonces aplicarlo, así va a lucir y así queda. Ahora paso a contarles por qué estoy utilizando esta mascarilla nutritiva e hidratante. La cocina ayuda a reparar las fibras secas y las puntas abiertas de tu melena, que logra mantener la hidratación natural del cabello. Logra mantener bajo control el exceso de grasa en el cuero cabelludo consiguiendo así un pelo más sano, por lo cual si tienes el cabello graso, el cuero cabelludo graso te va a ir de maravilla. La cosmética natural casera es maravillosa y muy beneficiosa, solo hay que hacerla con respeto, conocimiento y sin excesos. En cuanto al coco, es hidratante y nutritivo, aporta brillo, suavidad sin dejar el cabello graso y también protege la fibra capilar aportando fuerza. Y por último, para hacer esta mascarilla más perfecta para un cabello graso, le he aplicado aceite de jojoba. El gorro térmico ayuda a una mejor absorción y penetración del producto. Con esta mascarilla he conseguido un cabello más hidratado, brillante y sedoso. Una suavidad del más allá. ¡Voilá!